Hace mucho tiempo que no hemos hecho un video de la sección GoPro, pero bueno, esto es lo que teníamos. Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro. Hoy hacemos un pequeño review de algo muy especial para los amantes del lapso de tiempo o el llamado Tile Lapse. Pero ojo, ponga mucha atención, es solamente con Hero 4 edición Black. Por eso hoy en la sección GoPro les presentaremos el modo Tile Lapse Video. ¿Por qué lo llaman así? Vamos a conocer un poco cómo es este lapso de tiempo ahora en video. Acompáñenme. Muy bien amigos, aquí tenemos la cámara GoPro Hero 4 edición Black. Nos vamos a poner el botón de configuración para irnos rápidamente al modo Tile Lapse. Como pueden ver, estamos en el modo de video normal y con el botón de grabación vamos a ir rápidamente al modo Tile Lapse de video. Como pueden ver, en la pantalla aparecen solamente dos configuraciones entre intervalos de fotografías y resolución. En el intervalo de fotografías se pueden hacer Tile Lapse de 0,5 segundos, de 1, de a 2, de 5, de 10, de 30, hasta 60 segundos de intervalo de fotografías. Me imagino que con esa cantidad sería un lapso de tiempo muy acelerado. Y nos vamos directamente a la resolución, donde solamente está disponible dos resoluciones en el Tile Lapse video. La resolución 4K y el 2.7K, pero en pantalla de 4 dividido en 3. ¿Cuál es la diferencia de esa pantalla? Mire con atención. Este es el de 16.9, o sea, en pantalla ancha, y este es el de 4 dividido en 3. Si pueden apreciar al momento de reproducir, se pueden apreciar las dos franjas negras que están al borde del video. Así era entonces la resolución 2.7K de esa misma pantalla que mencionamos anteriormente. Una vez que ya está configurado y preparado el Tile Lapse de video, yo le voy a poner de 0,5 segundos y en resolución 4K. Vamos a salir. Y ahí es donde ya tenemos el Tile Lapse listo y preparado para realizar. Para poder iniciar el Tile Lapse, simplemente tenemos que presionar el botón de grabación y dejar que el Tile Lapse se ejecute por 0,5 segundos de intervalo de fotografías. Si ustedes pueden apreciar en la pantalla, ¿por qué aparece 0,0 sin mover ni un solo segundo? Porque seguramente es el segundo que lleva el video del Tile Lapse final, si ustedes lo pueden apreciar. Mira, en este preciso momento recién apareció el número 1. Eso significa que llevamos un segundo del Tile Lapse final. Ahora, para detenerlo, simplemente tenemos que presionar otra vez el botón de grabación y finalmente el Tile Lapse se detiene. Y ahí es el momento en donde automáticamente todas las fotografías que ha sacado el Tile Lapse se transforman automáticamente en video. Mire con atención los ejemplos del Tile Lapse que yo acabo de realizar con la GoPro Hero 4 edición Black. El Tile Lapse Y bueno amigos, ahí está entonces el review del modo Tile Lapse de video de la GoPro Hero 4 edición Black. Así no vas a tener que estar en postproducción editando todas tus fotografías en el Tile Lapse tradicional. Ahora con el modo de video lo puedes hacer todo en un segundo y transformar en intervalo de fotos en videos. Muy recomendable y ojo, lo oigo a repetir, es solamente para Hero 4 edición Black. Muchas gracias por ver este video de la sección GoPro. Si te gustó dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos si Dios quiere hasta el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau.